La situación política en Colombia ha alcanzado un nivel de surrealismo que parece sacado de una serie de televisión de esas que uno ve con la boca abierta y el control remoto en la mano, preguntándose si todo es parte de un guión absurdo. Y en el centro de este escenario, tenemos a nuestro querido presidente Gustavo Petro, quien ha convertido la política en un espectáculo digno de un circo. Si uno pensara que las cosas no podían empeorar, siempre aparece Petro con un nuevo truco en su sombrero. Comencemos con su famosa moral elástica. Uno podría pensar que el tipo tiene un título en contorsionismo moral. Un día es un ferviente defensor de los derechos humanos y al siguiente se pone la capa de superhéroe de la justicia, pero sólo cuando le conviene. Es como si estuviera en un constante tira y afloja con su propia ética. Critica a Israel por sus acciones en Gaza, y está bien, eso puede ser un punto válido, pero amigo, ¿quién le da derecho a hablar de violencia y derechos humanos cuando en su juventud él mismo fue parte de un grupo guerrillero? Eso es como el diablo dando lecciones de moral. En lugar de defender los derechos de los demás, debería preguntarse cómo su propio pasado se refleja en sus decisiones actuales. A la hora de dar órdenes, Petro se comporta como el niño en la tienda de dulces, señala lo que le gusta y lo que no, pero cuando le toca recibir el mismo tratamiento, ¡uy, qué escándalo! Antes exigía que el Consejo Nacional Electoral, CNE, hiciera su trabajo y que investigara a los demás, como si fuera el abuelo de todos los escándalos. Pero cuando el dedo acusador apunta hacia él, se hace loco y se olvida de que también debe someterse a las reglas del juego. Es como si pensara que ser presidente le da licencia para jugar a las escondidas con la justicia. ¡Ah, la política! Y no hablemos de su relación con la justicia. Petro parece tener un amor-odio con los magistrados, como esos romances tóxicos que vemos en las telenovelas. Cuando las decisiones le favorecen, todos son unos genios. Pero cuando los jueces le dicen, no, alguna de sus locuras, se convierte en un crítico feroz, como si les estuviera lanzando tomates en una feria. Su actitud nos lleva a pensar, ¿realmente respeta las instituciones o simplemente las usa como piezas de ajedrez en su juego político? Parece que, para él, la independencia judicial es solo un término que se usa cuando le conviene. La credibilidad de Petro se está desmoronando como un castillo de naipes. Cada paso queda parece tener más agujeros que un queso suizo. La gente empieza a preguntarse si realmente se preocupa por el bienestar del pueblo o si solo está jugando a ser un líder. ¿Es un revolucionario con causa o simplemente un político más que busca su propio beneficio? En un país que ha sufrido tanto, su falta de coherencia solo agrega leña al fuego de la desconfianza. Ya basta de juegos, hermano. Es fácil perderse en el drama del día a día, pero no debemos olvidar que las decisiones que toma Petro afectan a millones de colombianos. La paz y la reconciliación que tanto anhelamos no pueden ser un juego de mesa en el que él mueve las piezas a su antojo. ¿La falta de dirección y la ambigüedad en sus políticas están poniendo en peligro todo lo que hemos construido? Uno no puede evitar sentirse atrapado en una comedia negra donde el protagonista tiene la moral de un pirata y las intenciones de un actor en crisis. Así que, en medio de este teatro del absurdo, la pregunta que nos queda es, ¿hacia dónde va Colombia con un presidente que parece más preocupado por su imagen que por las realidades del país? En un mundo donde la política debería ser un servicio público, Petro ha hecho que parezca un espectáculo de variedades, donde los chistes malos y los giros inesperados son la norma. La gente sigue observando, esperando que este circo termine y que, por fin, tengamos un liderazgo que realmente se preocupe por el bienestar del pueblo. Así que aquí estamos, riéndonos para no llorar mientras el show continúa. Con el corazón en la mano y el control remoto en la otra, solo nos queda esperar que la próxima temporada de este drama político traiga algo de sentido común, porque, sinceramente, lo que estamos viendo no es más que un mal chiste que, a este paso, podría costarnos caro. Ah, mi querido Colombia, donde la justicia es tan veloz como una carrera de tortugas con artritis y el circo político nunca cierra. Lo que pasa con Nicolás Petru y el famoso preacuerdo con la fiscalía no es más que otra muestra de cómo, en este país, los poderosos pueden hacer malabares con las leyes mientras el resto de los mortales seguimos esperando que algo, lo que sea, funcione como debería. Pero claro, ¿quién en su sano juicio se sorprendería? Si algo hemos aprendido en este circo llamado Colombia es que la ley no es igual para todos. Para algunos es un chiste y para otros una condena. Pero vamos por partes, como diría un carnicero en plena faena. El hijo del presidente, ese muchacho que parece haber heredado más que el apellido de su papá, está metido en un lío judicial por andar recibiendo unos billeticos, dicen las malas lenguas, para financiar campañas y otros menesteres. Ahora bien, lo interesante no es tanto que esté en problemas, sino cómo los maneja. Porque, claro, ser hijo del presidente te da ciertas ventajas. ¿Qué hace cuando la fiscalía está lista para llevarlo a juicio? Pues fácil, cambia de abogado y listo, tiempo extra para negociar. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y, cada vez que el equipo contrario está a punto de hacer gol, Nicolás saca la mano y mueve el arco. Y nadie dice nada, porque, claro, es el hijo del presidente. Y ahí es donde entra nuestro querido Gustavo Petrou, el papá del año. Porque uno pensaría que un juicio a su hijo sería algo que lo afectaría, ¿no? Pero no, Petrou está en su salsa, manejando el país como si fuera su finca personal, con la misma habilidad con la que su hijo maneja sus problemas judiciales. Porque, seamos sinceros, lo último que querría el presidente es que un juicio público saque a relucir todos esos temas incómodos como el origen de los fondos de campaña, los favores políticos y, ya saben, todas esas cositas que siempre se terminan tapando en Colombia. Pero no me malinterpreten, esto no es una defensa de la fiscalía tampoco. No, no, no. La fiscalía también quiere un preacuerdo, porque ¿a quién le interesa un juicio largo y costoso que termine y quién sabe cómo? No señor, mejor un trato rápido, una condena, razonable y todo el mundo se va para la casa. Porque aquí nadie está buscando justicia, lo que están buscando es evitarse el show. Porque, claro, en este país las condenas razonables son como una oferta de Black Friday, solo que en lugar de televisores, están descontando años de cárcel. Y mientras tanto, los colombianos de a pie, esos que no tienen apellido Petrún y amigos en la fiscalía, siguen viendo cómo la justicia se aplica de manera implacable, pero solo a los que no tienen conexiones. Ahora, hablemos de la condena que se está negociando. ¿Cuatro o cinco años de cárcel? Eso es lo que le están ofreciendo al buen Nicolás Petro. ¡Qué ganga! Si pensamos en la magnitud de lo que hizo, parece que la condena la estuvieran calculando como si fuera un delito menor. Pero bueno, en este país estamos acostumbrados a esas matemáticas extrañas donde robarse una gallina te puede emitir más años en la cárcel que andar con maletines llenos de plata para financiar campañas políticas. Es que aquí, en Colombia, la justicia tiene un toque mágico, lo que para uno es delito, para otros es simple travesura. Y lo más impresionante es que el público ya está acostumbrado. Es decir, todos sabemos cómo va a terminar esto. Va a haber un preacuerdo, Nicolás Petro va a recibir una condena simbólica, y en un par de años va a estar libre como el viento. Mientras tanto, Petro padre seguirá con su discurso populista, hablando de cómo su gobierno está luchando contra la corrupción y el clientelismo, mientras su propio hijo demuestra que la corrupción en Colombia no se castiga, se negocia. Y, claro, mientras todo esto sucede, el resto de nosotros seguimos aguantando. Aguantando los precios, aguantando la inseguridad, aguantando las promesas incumplidas y, por supuesto, aguantando el espectáculo político que nos ofrecen desde el Palacio de Nariño. ¿Por qué, qué sería este país sin su circo político? Si no fuera por las andanzas de Nicolás Petro y su papá, los colombianos tendríamos que inventarnos alguna otra telenovela para distraernos del hecho de que la vida diaria en este país es cada vez más difícil. Entonces, mientras seguimos esperando que la justicia llegue, lo único que nos queda es hacer lo que siempre hemos hecho, reírnos para no llorar. Porque, después de todo, esto es Colombia, y aquí ya estamos acostumbrados a que los poderosos jueguen con las leyes como si fueran plastilina. Así que, queridos amigos, agárrense bien, porque este circo aún tiene muchos actos por delante. Aplausos para los Petro. Ellos sí que saben cómo darnos un espectáculo.